Música Vamos con la chata Va a llegar al río A ver que tal, como quedó Después de la Después de la tormenta Después de la tormenta viene la calma Música 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 La voce ¡Bien pues! Así quedó nuestro día en San Marco ¡Bien pues! ¡Bien pues! ¡Bien pues! ¡Bien pues! ¡Bien pues! ¡Bien pues! ¡Aquí está! ¡Tirense a ver! ¡Vamos! ¡Tirense a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!